Bueno, creo que ya sabéis dónde estoy, no hace falta que os lo diga. Vengo a enseñaros las gotitas altas porque siguen recibiendo más modelos. Mirad este, que me lo voy a probar ahora. Está en negra, en taupe y como un naranjita. Aquí ya me vistís en burdeos. Y ahora me voy a probar esta otra, que tiene un detallito de la goma allá arriba. Y un buen taconazo, o sea que es tu tizara mogollón. Ahora me lo voy a probar. Mirad qué bonita la tienda de Arcilla. Esta es la de la calle Navarra, que es la que vengo siempre, pero tenéis un montón más en Bilbao, así como Max Center. No había visto esas y me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. No tienen nada, pero tienen todo. Sabéis cómo os digo, ¿verdad? Súper guapos. La típica campera. Os enseño el look también por aquí. Lo vais a ver un poco oscurito porque el día está nublado, pero bueno, es lo que hay, que por fin llueve, que es lo importante. Así que bueno, yo creo que más o menos os lo voy a poder enseñar. Así sueltito, sin atar, también queda muy chulo. Sobre todo de perfil, como que se ve mejor lo que es la caída que tiene el abrigo, que está genial. Os voy a enseñar ahora el vestido con y sin cinturón también, ¿vale? Monadita de vestido de Le Coco. Yo ya sabéis que soy de meterle cintos, siempre os lo digo, me gusta marcar la cintura, pero es un vestido que realmente es para llevar sin cinturón. Lo que pasa es que yo me lo he probado de las dos maneras y al final he decidido que con cinto, pero he estado dudando. Me gusta porque es sencillito, pero es que con el color que tiene y el material que tiene ya es suficiente, no le hace falta más. Tiene un volantito en cada hombro y ya está. Y es que ya os digo, no le hace falta absolutamente nada más. Os enseño primero los zapatos, que tienen ya unos añitos, y ahora os enseño cómo queda el vestido sin cinto. Estos me los habéis visto más veces, son brutales, o sea, a mí las prendas del look de hoy me encantan todas. Son, vamos, una pasada. Los zapatitos creo que se aprecia y que tienen pelo, ahí se ve bien. Creo recordar que son 10 centímetros y medio de tacón, pero es que son, vamos, son una de mis joyitas. Y el vestidito sin cinto, os lo voy a enseñar ahora en el espejo mejor. Se ha quedado un poquito, pero un poquito solo la marca del cinto, pero bueno. Os lo voy a enseñar en el espejo, yo creo que ahí lo vais a ver mejor. Tiene caidita y no sé, es muy mono, eh, queda muy bien sin cinto también. Aquí veis cómo queda sin cinto. Ya os digo, está pensado para llevar así, o sea, lo que pasa es que yo tengo esa manía, he intentado ponerme ese sin cinto, pero a mí se me hace raro. Entonces, bueno, al final he decidido con cinturón, pero así se puede llevar perfectamente, vamos. Vamos. ¿Verdad? Gracias por ver el video Os voy a enseñar como son por dentro las cajitas para que las veáis Ya veis que cada portada de cada caja digamos tiene un labial diferente Las sombras y los colores que vienen dentro van a ir siempre a juego de ese labial Os lo enseño Y voy a empezar por este mismamente que es uno de los colores que más me ha gustado Es el de Santiago Aquí podéis ver, bueno, todas traen su espejito Y aquí podéis ver el labial, las cuatro sombras y los colores abajo Todos tienen el mismo formato Este es el de Los Ángeles que es todo como en marrón Y luego tiene esa sombra turquesa que es súper bonita Este es el de Toronto que tiene unos colores como color frambusa súper súper bonitos O sea, son unas sombras preciosas y el colorete también Este es el Dublín que tiene esos tonos rositas El labial me parece absolutamente precioso, es muy de los colores que suelo usar yo Y luego tiene esa sombra verde que seguro que queda genial combinada con esos colores rositas Los dos últimos, este que es el de Bangkok que mezcla morados y rosas A ver, yo el labial ese por ejemplo, pues igual no Pero los coloretes y las sombras me parecen muy chulas Y luego el de Nueva York que es más yo Porque tiene esas sombras negras, marrones, con el rosita El labial es muy bonito Vestidito de Choyomoda Os tengo que enseñar la espalda porque para mí es lo más especial que tiene el vestido Así que no sé si en vídeos lo voy a poder enseñar Si no, en las fotos que me estoy haciendo Es mostaza como podéis ver Y tiene volantitos tanto en las mangas, en el cuello también y aquí abajo Y la espalda es descubierta que ya os digo que luego os la enseño Y las botas de calzado y arcilla que tal y como os he puesto en la foto Tienen un descuento del 30% Y tenéis el código en mi última foto En la que acabo de subir ahora Y ahora os enseño bien Como veis tienen el detalle de las dos hebillas Aquí arriba y ahí abajo Y el taconcito es súper cómodo Y este modelo, aparte de este color del negro Lo tenéis también en color teja Y en taupe Y ya os digo, los otros dos colores son súper bonitos también Súper cómodos Y ya os digo, los otros dos colores son súper bonitos también Y ya os digo, los otros dos colores son súper bonitos también Y ya os digo, los otros dos colores son súper bonitos también Y ya os digo, los otros dos colores son súper bonitos también Y ya os digo, los otros dos colores son súper bonitos también Gracias.